Hola a todos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos nuevamente una nueva tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de jueves 7 de marzo. Y por supuesto con mucha información para compartir con todos ustedes en esta nueva edición. Información que viene del ámbito local, pero también vamos a hacer el repaso por las noticias provinciales y nacionales. Y a propósito de, vamos a hablar de Martín Yarcho, era nuestro gobernador, el gobernador de Córdoba, que salió a responder de alguna manera también a la propuesta que el pasado viernes, en la apertura de las sesiones del Congreso, el presidente Javier Milei impulsó esta propuesta del pacto federal para el próximo 25 de mayo que tendrá como epicentro a Córdoba. ¿Qué es lo que dijo el gobernador? Bueno, lo siguiente lo decía injustamente en el marco de la EXP. Yo no me siento extorsionado, nosotros lo que acompañamos lo acompañamos por convicción, así que yo no siento, digamos, una extorsión en este sentido. Es más, creo que mucha de esa normativa, vuelvo a repetir, es esencial para la Argentina. A ver, yo vengo de una provincia hiper productiva donde un buen planteo combustible, con la producción que ustedes saben que nosotros tenemos, por ejemplo, en maíz, nosotros creceríamos el doble o el triple y aparte eso nos produciría también el crecimiento de otros sectores productivos. Entonces, me parece que dividir por capítulos e insertar justamente los temas antes, me parece muy bueno. Es lo que pedía yo. O sea, esperar a mayo, mayo en Argentina parece en cuatro años, dos meses, con la rotura del tejido social y la profundización del ajuste, motosierro y licuadora. Así que me parece bien que nos hayan convocado ya, el miércoles los ministros de Economía, el viernes los gobernadores y empezar a trabajarlo más rápido para ir sacando los paquetes que sean buenos para la Argentina, para la producción y el crecimiento. Gracias a todos. Ahí está, bueno, la palabra del gobernador Martín Yarchero. Bueno, acentuando esto que viene diciendo desde que pronunció la apertura de sesiones el presidente Javier Milei diciendo que, bueno, es bueno, es positivo justamente la apertura del diálogo, pero falta muchísimo tiempo para el 25 de mayo, teniendo en cuenta la crisis social y económica que hay en Argentina. Vamos a pasar de tema porque, bueno, a propósito de crisis económica, tenemos que hablar de la situación de los docentes. Sabemos que vienen, en el caso de los docentes privados, nucleados en SADOP, de un comienzo de semana, con lunes y martes de jornada, bueno, sin resentida o con paro, con medida de fuerza, justamente en reclamo por la recomposición salarial, entre otros ítems. Bueno, de esto justamente hablamos con Fabiana Rocaspana, quien es secretaria general de SADOP, que hace referencia a la situación de los docentes. Nuestro plan de lucha ha tenido que ver con exigir que se cumplan las paritarias, porque también nos hemos visto con esto, con desestimar este ámbito de diálogo, el cual nosotros consideramos que es fundamental a nivel nacional, para poder reclamar este fondo de incentivo y también, por supuesto, ese fondo compensador para las provincias que incluso no pueden hacer frente al salario. Y sobre todo, en la última reunión, que fue la del día martes, a nivel nacional, se fija como, o el gobierno nacional pretende fijar como precio, como base del salario, 310.000 pesos, y bueno, por supuesto que no ha habido acuerdo, porque la base que se pide para todos los docentes del país es de 450.000 pesos. Así que veremos cómo continúa, hay un cuarto intermedio hasta el martes próximo, a ver qué se va a determinar. Pasamos ahora sí al ámbito local para hablar de un reclamo vecinal que viene justamente del barrio Villa del Lago. ¿Qué pasó? Bueno, vecinos denuncian que hay un espacio abandonado en el que, bueno, está muy complicado con respecto a lo que tiene que ver con los insectos y también con las plagas, lo que representa un foco infeccioso. Y bueno, piden a las autoridades poder actuar con celeridad para poder, bueno, de alguna manera remediar esta situación. Estuvimos sobre calle Edison, al 120, y al frente tenemos el predio de EPEC, que era de EPEC, me parece que se lo entregaron a alguien, pero no sabemos a quién, a un sindicato o a quién. Y es, han dejado todo desordenado, es impresionante la cantidad de maleza que hay, porque ya no son pastos, es maleza, ya tienen que ir a desmontar eso. Es impresionante la cantidad de... Yo tengo un comercio en frente, y es la cantidad de ratas, cuices, víboras, arañas, y toda clase de bichos, y mosquitos ni hablemos, y todos estamos hablando del dengue, pero ahí es la capital del dengue. Y nadie pasa a furigar, nadie se fija, le pedimos al municipio que por lo menos se preocupe con los vecinos de esa parte de Villa del Lago, y que trate de actuar. Nosotros no queremos que se cobren una multa a quien sea, nosotros queremos que vayan y limpien, porque eso no podemos vivir así. Ahora sí nos vamos nuevamente al ámbito provincial, legislativo, y también relacionado a la seguridad. ¿Por qué? Porque el legislador Dante Rossi, de la Unión Cívica Radical, está pidiendo, justamente a través de la Unicameral, declarar la emergencia en seguridad en la provincia. Lo que se busca fundamentalmente es destrabarle las manos al Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad, al gobierno de la ciudad de Córdoba, para que meta la mano a afrontar este tema tan complicado. 280 robos y hurtos en la ciudad de Córdoba por día declarados. Hay mucha gente que no los declara, y por eso es alarmante la cifra. Nosotros buscamos, pero no nos hemos quedado solamente en plantear esto, sino también en generar o sugerir 10 medidas concretas, puntuales, que ayudarían a formar parte de esa emergencia y que serían paliativos a la cuestión de la seguridad. Entre otras, fomentar la posibilidad de que se apruebe el juicio por flagrancia, para terminar con la puerta giratoria en la justicia, la posibilidad de que las comisarías abran una vez al mes su puerta para que la gente vaya y pueda hacer escuchar sus reclamos, sus propuestas, sus ideas, que hagan un control efectivo de lo que hace la policía. Me propusimos instalar 150 lectoras de patentes inteligentes, porque con eso hay mucho robo y hurto y delito que se comete con autos robados o motos robadas, y si hay un lector que efectivamente manda una seña, le dice, si es por un vehículo en esas condiciones, rápidamente se lo puede sacar de esa instalación. En materia de solidaridad y para ayudar justamente a los más vulnerables, en este caso, los estudiantes más vulnerables, bueno, siguen las campañas, ¿no?, de diferentes organizaciones y en este caso, la impulsada por la Fundación Volver a Creer, de aquí de Villa Carlos Paz, que está haciendo una colecta de útiles. De esto nos habla Rafael Ambrosino. Estoy en la Fundación Volver a Creer y en esta oportunidad estamos haciendo una campaña, sobre todo que ya comenzó el año y hay muchos de los niños carlospacenses que están necesitando que le demos una mano, sobre todo, para empezar e ir continuando el año del activo. Entonces, ¿qué tenemos en esta oportunidad? queremos llenar 50 mochilas de útiles, las mochilas ya las tenemos, nos las donaron, así que lo que queremos es, con la ayuda de lo que puedan, o sea, ya un lápiz suma, una goma suma, o sea, muchas veces dicen no, no podemos ayudar porque no tenemos y demás, bueno, pero hay que buscar, no hace falta que sea nuevo, puede ser usado, nosotros lo revisamos, lo condicionamos y lo ponemos en condiciones para meterlo en esa mochila, así que estamos muy entusiasmados porque la verdad que ya estamos recibiendo muchos útiles, el objetivo es que ya estemos cerrando esta semana el tema de las mochilas, pero la verdad que no quisiéramos que se corte, sino que el que pueda seguir aportando en el año que nos siga escribiendo porque la verdad que la necesidad es de todo el año. momento del tiempo, ahora sí vamos a ver cómo va a estar este jueves en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades de Punilla, bueno, en todo el valle semi nublado, pero con, bueno, un poco de variación en la temperatura, 13 de mínima y 27 de máxima en Carlos Paz, mientras que en San Antonio 13 de mínima y 26 de máxima. En Vialet, más de Villa Parque Siquimán y en Santa María de Punilla, mínimas de 13 y máximas de 27. En La Cumbre, mínima de 11, máximas de 22, mientras que en Los Cocos, 12 de mínima y 23 de máxima. En Capilla del Monte, bien al norte del valle, 13 de mínima y 24 de máxima. Y yendo para la capital provincial, primero malagueño, va a estar soleado con 15 de mínima y 27 de máxima. Y en Córdoba, en la ciudad capital, va a estar soleado también con una máxima de 27 grados y una mínima de 16. Y vamos a ver también el extendido para el viernes en Carlos Paz, bueno, semi nublado, sin probabilidades de lluvias con 17 de mínima y 28 grados de máxima de temperatura. El sábado, soleado, con 19 de mínima, 32 grados de máxima, mucho calor para el sábado. Y el domingo, atención, porque bueno, sigue escasa la probabilidad de lluvias, pero está ahí. Vamos a ver si con el correr de los días va creciendo esta probabilidad. 21 grados de mínima y 27 de máxima para el domingo aquí en Villa Carlos Paz. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos, por cierto, por habernos acompañado como siempre y los esperamos mañana a partir de las 8 con toda la programación en vivo por aquí, por la señal de CPTV. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.